¡Suscríbete al canal! Ocho los dos que quedan y la semi a la vuelta de la esquina. ¡Angelito lo mete! ¡Ahí está! ¡Se abre el marcador! ¡1-0! Lo está ganando Argentina por ahora. Continuamos con el partido. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. ¡No! Por el cuerpo bloquea bien la pelota. ¡Al córdero al área! ¡Ahí nomás se cortó el ataque! Griezmann. Volvieron con Mbappé. Ahí va generando presión en el campo rival. Pero perdieron la pelota. Ángel de María. La tiene el huevo Cuña. ¡Es para Cuña, Sela! ¡Gol! Ángel de María estaba bendito, estaba hecha para clavarlo. La puso ahí, la clavó donde quiso. Ángel de María lo ha hecho. Y conectó la pizarra 2-0. ¡Peligro! ¿Se acuerdan que había peligro? ¡Pues ya no más! Julián Álvarez. Julián Álvarez. Esa es del equipo argentino. Leo Messi. Álvarez la tiene. Hace muy bien su trabajo este por tiro. Atento con el pase. ¡Rabiot! Con la respuesta de los guantes. Córner al corazón del área. Tremenda oportunidad y la va a clavar. ¡Gol! Y esto me parece ya irremotable. Argentina que se va alejando de a poco en el marcador. A ver si esto continúa así o se termina en masacre. Va a reponer la pelota desde el costado. Adrien Rabiot. ¡Y se metió por ahí! ¡Tremenda intervención! ¡Ha logrado recuperarla! ¡Pase filtrado! ¡Ambicioso el pase! ¡Pelotón que acaba de sacar! ¡Vaya tajada aquí, yo te mostro! ¡Frencia que entregue el balón! ¿Cómo encontró esa línea de pase? ¡Puede ser buena para Di María! ¡Una tarde inspirada de fútbol colazos para todos los puntos! ¡Hatrick, balón para el Museo de Casa! ¡Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande! ¡Muy buena entrada de la pelota al costado! ¡Rabiot! ¡Lo queda bien la pelota! ¡Lautaro Martínez! ¡La mueve Molina! ¡Y allí está afuera! ¡Sacarán desde el arco! ¡Rafael Varane! ¡Dembele! ¡Mirá, la juega Dembele! ¡Pierde el balón de Dembele! ¡Julian Álvarez! ¡La pelota es suya nomás! ¡Olivier Giroud! ¡Esta puede ser buena para la contra! ¡Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón! ¡Ahí está Lautaro Martínez! ¡Le pegaste horrible, papá! ¡Qué feo le diste a esa pelota! ¡Espantoso! ¡Ese es Griezmann! ¡Sigue sin parar! ¡Gana Terrino! ¡Ahí está Giroud! ¡Gran intervención en la jugada! ¡Ángel Di María! La tiene Angelito Di María ¡Bien interceptado! ¡No sé qué pasaba si no lo hacía! ¡Lautaro con una chance clara! ¡Ahí se viene! ¡Ahí está! Es una paliza de verdad, vergonzoso resultado para los rivales. Suena el silbato, se acaba de terminar el primer tiempo en el Lucille Stirio. Es turno de la Argentina de mover la pelota y comienza la segunda mitad. Rápida transición al ataque. Se les olvidó el balón, muchachos, es importante si quieren contraatacar. Oliver Giroud. Se viene Mbappé y tiene opciones de pase. Le va a pegar Mbappé. ¡Gol de Mbappé, gol! ¡Gol de Mbappé! ¡Se es magnífico! ¡Se ha gozado al fútbol de este chico! ¡Goloso de Mbappé! Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5 a 1, habrá más. ¡Disparo peligroso! ¡Golazo! ¡Un zapatazo le pegó desde Rosario Messi! ¡Qué golazo clavó! Este partido es una verdadera locura 6 a 1 Teo Hernández Un equipo que recupera Es un equipo que está bien parado Ya solo queda el portero El arco todavía tiembla Esto se ha terminado acá parece Hay opciones de contra Señores, ocasión de oro para este equipo Pero el arco dijo que no Gol, gol No detienen esta masacre